Tener encuentros y platicar un poco de la creatividad. Así ya están la entrada de los stands de Microsoft. Y de un lado, y del otro lado están un área que Apple ha reservado. Este, como les digo, es solamente uno de los niveles. Son cuatro en total. Pues ya estamos aquí registrados luego del unboxing. Y nos vamos a mover a ver algunas actividades. Antes de ir a dejar nuestras cosas, nos vamos a quedar. ¡Gracias!